¡Ritmo! ¡Fuerza! ¡Incidario! ¡Bailando, bailando! Así es que se va gozando Bonito Lucas Cabel Mírame a quien te lo dio Mírame a quien te lo dio Bonito Lucas Cabel Mírame a quien te lo dio Mírame a quien te lo dio Bonito Lucas Cabel A mí no me lo dio nadie A mí no me lo dio nadie Mírame a quien te lo dio Mírame a quien te lo dio ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!